A ritmo admirable tu negocio va creciendo y una gran recompensa tú ya has obteniendo Te damos esa plata para un viajecito, pa' que puedas tomarte atras fotitos Visita nuestra caja, nosotros te teneremos y tus sueños realidad Juntos haremos que elegiste crecer, te echamos una mano Estamos con los que hacen crecer el país, con los que realmente lo sacan adelante Somos peruanos y nos echamos una mano Caja Trujillo, crece con nosotros